Se volverá, se volverá, se volverá, se volverá Si tuvieras fe como un grano de nostalgia Así lo dijo el Señor, si tuvieras fe como un grano de nostalgia Así lo dijo el Señor, tú le dirías a esa multaña Muévete, muévete, tú le dirías a esa multaña Muévete, muévete Y la multaña se volverá, se volverá, se volverá Y la multaña se volverá, se volverá, se volverá Muévete, muévete Muévete